En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Aries, bienvenido. Hombre de Aries en el amor, ¿qué está pasando contigo? ¿Te quieres alejar? ¿Quieres dejar una relación porque estás saturado de tantos pleitos, de tantas discusiones? Lo que tú quieres es paz, armonía, que no la estás consiguiendo. ¿Y por qué no la consigues? Porque no estás tratando tampoco de ser un poco más complaciente. Si te reclaman algo, di tú también algo. No te quedes callado, porque el silencio, siempre le digo, mata el amor, mata cualquier relación. ¿Qué hay para la mujer de Aries en el amor? Bueno, ella está, digamos, en una situación tensa. No hay armonía, no hay comunicación. Entonces ella piensa cosas que a veces no son realidad y eso la está haciendo sufrir. No estás en tu mejor momento, mujer de Aries, así que no decidas nada. Mejor espera un tiempo, ¿no? Para que puedan conversar con tranquilidad y así poder esclarecer todos los puntos que están pendientes. En lo laboral, Aries está en un plan así de pesimismo. Siente que no avanza y es cierto que no avanza. No le dan oportunidades. Es cierto que no te dan oportunidades. Entonces, han habido ocasiones en que te has podido tú ascender y no ha sucedido. Entonces, si tienes tantas trabas, ¿por qué no buscas una nueva alternativa laboral? Busca otro sitio. Aplica para que puedas vivir tranquilo, sosegado, porque no tienes paz en ese sentido y es razonable. Gracias por acompañarme. Gracias. 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 Gracias.